Considero que la educación es un recurso para salir de la pobreza porque te permite ampliar el mundo y la interpretación sobre la forma en la que vivís. La educación es una de las herramientas más contundentes para poder poner en palabras una experiencia de vida, compartirla o criticarla en el caso que sea necesario. La educación es el recurso fundamental para salir de la pobreza, no solamente material sino necesariamente intelectual.